Bueno, continuamos conociendo lo que sucede en el occidente del país y déjeme contarle que un hombre fue rescatado por agentes policiales en Malacatancito, Huehuetenango, de una turba que estaba enardecida y que pretendía lincharlo justamente en ese lugar. Deodoro Moisés López, de 18 años, originario del municipio de Malacatancito, Huehuetenango, fue retenido por 50 personas que lo acusaban de haber ingresado a una tienda y destruir una máquina traga monedas y sustraer de ella 75 monedas de un quetzal. Que yo entregara el dinero de unas máquinas, que yo iba rompido una, entregara que eran, no sé, ni me explicaron de dinero cuánto, y vienen los ingratos para molestarme, y llamaron a la policía y me tenían amarrado inocentemente, que me querían quemar, como estaban diciendo. Y en eso empezaron, empezó las críticas, y por inocentemente, y es que estoy aquí sin saber quién fue de ese delito, y después yo soplé. Los agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al rescate del individuo y lo trasladaron al Centro Preventivo para Varones de la Zona 1, pues la turba amenazaba con quemarlo. El dueño de la tienda valoró la máquina en 15 mil quetzales. Las autoridades indicaron que este individuo había sido capturado hace 15 días por haber robado gallos de una vivienda del referido municipio.